Y ahora quisiera tocar la canción de Gianfranco Pagliaro No te vayas entonces La más verde de la regra todavía no ha llegado No hemos encontrado todavía estas olas más grandes ni el camino más corto La más hermosa canción aún no la hemos cantado Ni hemos comido todavía la fruta más madura Ni hemos bebido el mejor de los días Y estoy seguro que las palabras más dulces tenemos para decirnos Todavía no te hemos dicho No te vayas entonces Quédate Quédate conmigo Esperemos juntos Y hasta esperanzas que todavía no hemos vivido No te vayas a morir Quédate un poquito más Este mal tiempo es eterno Pasarás a la charla de la ciudad Y es a morir Quédate un poquito más Quédate conmigo No te vayas Pues acuerda el camino La rosa es hermosa Tu florecí Y yo, amor mío No te vayas a morir Y todo lo puedo rellenar Ahora te vayas Y te vayas Oh, yo sé No te vayas a morir Y te vayas a morir Y te vayas a morir Quédate un poquito más Cuando me dices Que era suerte Cambiará No sé por qué frase Tal vez En el cielo frá Brillará De lo que el sol se ha caído Y te vayas a morir Cantarás y bailarás Y yo contigo bailaré Y cantaré No te vayas a morir Quédate un poquito más Este maldito no es eterno Pasará ya la liberación Y eres a morir Quédate un poquito más Quédate un poquito más Y te vayas a morir Quédate un poquito más 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 Quédate un poquito más